Gracias a todos mis amiguitos que vinieron hoy, que vinieron cuando vieron con el papá de la noche. Y nos da la semana muy feliz cumpleaños a casa. Vamos a hacer una canción que fue título de la película. Que firmó la primera película que firmó El Físico. ¡Vamos a echarle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!